La sociedad actual cada vez es más móvil y esto hace que las aplicaciones móviles vayan en incremento, pero aunque nuestros dispositivos móviles cada vez resultan más potentes, incluso los de gama media, un exceso de aplicaciones puede ralentizar el funcionamiento o disminuir la capacidad de almacenamiento. Aquí les presento 6 aplicaciones que debes eliminar de tu móvil. Número 6. Reproductores de música. Nuestros móviles Android vienen con el reproductor de Google Play Music instalado de fábrica. Además, en la mayoría de los casos también incluyen un reproductor del fabricante, por lo que tenemos dos aplicaciones móviles que consumen batería sin aportar nada nuevo. Por lo tanto, si ya está descargado algún otro reproductor, es evidente que necesitas borrar alguna de estas apps, ya que estas también restan espacios de almacenamiento. Número 5. Aplicaciones de ahorro de batería. Cualquier aplicación que te prometa ahorrar batería en un dispositivo móvil es candidata a ser eliminada. El motivo es que ninguna de ellas realmente contribuye en gran medida a ello. Lo que hacen estas apps es cerrar todas las aplicaciones que están en segundo plano, algo que en realidad sí que merma la batería de los móviles, pero para realizar esta tarea, ella misma está consumiéndola al estar ejecutándose en segundo plano. Para ahorrar tu batería, es recomendable ajustar el brillo de la pantalla, reducir los tiempos de bloqueo, desconectar el Bluetooth y el Wi-Fi cuando no lo estés usando, o esperar que el dispositivo se descargue del todo para volverlo a cargar. Número 4. Potenciadores de rendimiento. La misión de estas aplicaciones es realizar tareas que nosotros mismos podríamos hacer sin esfuerzo. Estas aplicaciones anuncian mejoras en nuestro sistema operativo Android. La realidad es que en la mayoría de los casos, estas aplicaciones incluso ralentizarán en la práctica el funcionamiento de tu móvil. Estos potenciadores de rendimiento suelen cerrar todas las aplicaciones abiertas en segundo plano, una tarea que ya de por sí requiere consumir recursos, y que a la larga afectará negativamente el consumo de la batería. Si de verdad quieres mejorar el rendimiento de tu smartphone, fíjate cuáles aplicaciones consumen más batería para identificar dónde está el problema y erradicarlo, ya que acostumbramos a almacenar aplicaciones que apenas usamos, y que sin embargo, consumen una enorme cantidad de recursos. Número 3. Aplicaciones de ahorro de memoria RAM. Google Play Store ofrece una amplia gama de aplicaciones que prometen ahorro de nuestra memoria RAM, pero en realidad la mayoría de estas aplicaciones conllevan más inconveniente para nuestros terminales. Lo que hacen este tipo de aplicaciones de ahorro de la memoria RAM, es encargarse de cerrar los procesos en segundo plano e información almacenada en la memoria caché, lo que libera espacio de la memoria RAM. El problema es que al eliminar estos, lo que sucede es que al abrir de nuevo estas aplicaciones en Android, al haber sido eliminadas la memoria, deberán ser nuevamente ejecutadas como si lo hicieran por primera vez, lo que en verdad consume más recursos de tu dispositivo. Número 2. Aplicaciones que prometen enfriar el procesador. Muchas aplicaciones desarrolladas para móviles imitan funciones diseñadas previamente para PC. Pero aunque nuestro smartphone pueda calentarse como ocurre con los ordenadores, la realidad es que los móviles Android no cuentan con un ventilador alguno u otro sistema de enfriamiento activo. Por ello, es más probable que este tipo de aplicaciones tan solo sea un mero informante de la temperatura a la que se encuentra en cada momento el dispositivo, y acelerar programas en segundo plano, algo que no contribuya al enfriamiento de nuestro móvil. La realidad es que los sistemas operativos de los móviles tienen pocos virus a día de hoy. Llevar a cabo una navegación segura, ser conscientes en todo momento de lo que vamos a descargar, y sobre todo, hacerlo en la medida de lo posible a través de la Google Play Store. Bastaría para mantener nuestro smartphone a salvo de virus. Por ello, no es necesario que ralenticemos nuestros dispositivos, añadiendo el peso extra de soportar un antivirus. Esto ha sido todo por hoy chicos, espero que les haya gustado el video, suscríbanse y denle like. Muchas gracias. Gracias.